¡Hum! ¡Casodomo! ¡Hum! 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 Que vamos a ver en esta ocasión es bastante diferente a todo aquello que hemos visto antes Y esto es algo que me encanta, la originalidad del combate Pero bueno ahora si comenzando con el capítulo Como recordaremos al comienzo de la pelea Belzebú con un solo movimiento de su bastón Fue capaz de lanzar un ataque en contra de Tesla El cual tenía un enorme poder destructivo además de realizarlo sin moverse de donde estaba Por lo que si sin duda alguna el poder de Belzebú es impresionante Es de esta forma como Tesla claramente tiene que comenzar a analizar la situación Diciendo que la ciencia se trata de explorar, clarificar y controlar Y los científicos se encuentran alegría en esto Obviamente sabemos que el plan de Tesla desde siempre era tratar de comprender El estilo de combate de su adversario y sobre todo el tipo de ataques que utilizaba En esta ocasión al parecer Tesla finalmente ha descubierto cual es el estilo de batalla de Belzebú Pero se nos da una explicación mucho más detallada gracias a Edison y Galileo Los cuales comienzan a explicar y debatir un poco sobre este poder Mencionando a resumidas cuentas que el poder de Belzebú son las vibraciones Efectivamente la razón por la que parecía que Belzebú atacaba sin moverse Además de que también parecía tener una especie de campo de fuerza Era porque su estilo de ataque principal son las vibraciones Es decir puede atacar a través del espacio Debo reconocer que este tipo de ataque habría sido bastante complicado Para cualquier otro tipo de peleador el cual enfrentará a Belzebú Sin duda alguna es un poder bastante original Pero bueno para hacer las cosas más simples del lado de los dioses Ya que ellos no comprenden tan bien el concepto de las vibraciones Hermes trata de poner un ejemplo con respecto a su música Ya que mediante la música también puede generar ondas sonoras Con las cuales en determinados momentos son capaces incluso de romper una copa Obviamente si se pone la intensidad adecuada De esta misma forma es como funciona el poder de Belzebú Él tiene la capacidad de controlar estas vibraciones como si fuera un terremoto Y de esta misma manera ejercer un poder supremo hacia su rival Además de esto ahora si regresando con el combate Observamos como Belzebú vuelve a atacar una vez más En esta ocasión al parecer ejerciendo una marca en forma de cuchilla hacia Tesla Ya que también gracias a las vibraciones por parte de Belzebú Este puede hacer vibrar el aire para que funcione como una especie de cuchilla Por lo que si Belzebú es tremendamente peligroso Haciendo ataques directamente invisibles De esta forma se nos describe este ataque principal de Belzebú Como aleteo de las alas del diablo El cual como ya lo mencioné es capaz de lanzar cortes de vibración a través del aire Mientras todo esto ocurre en el campo de batalla Observamos que también hay conversaciones entre Zeus y Adamantino Los cuales hablan del poder de Belzebú Además de también mencionar un poco con respecto a sus sentimientos Ya que si al parecer Belzebú está notablemente furioso Y no es poca cosa ya que al parecer está yendo con todo su poder Ni siquiera se está adignando a jugar un poco con Nikola Tesla Quiere acabarlo lo antes posible Pero bueno uno de los detalles que se toma en cuenta en esta conversación Es que al parecer la derrota de Hades ha afectado completamente a Belzebú Ya que recordemos que él era uno de los que creía que era imposible que Hades cayera en batalla Es por eso que al parecer la muerte de Hades ha tenido mucho significado para él Además de que esto se refuerza con el hecho de que tomó su bastón para esta pelea A mi parecer la relación de Hades y Belzebú va a ser mucho más grande de lo que creemos Yo me imagino que posiblemente Hades y Belzebú si lograron hacerse amigos Ya que independientemente de que Satanás tomara el cuerpo de Belzebú Aún así no estoy muy seguro de que hubieran podido derrotar a Hades E imagínense que tal vez como lo mencioné Hades y Belzebú se hicieron amigos Además de que tal vez Hades estaba ayudando a Belzebú a tratar de eliminar su maldición Y obviamente esto terminó de golpe debido a que un humano ha asesinado a Hades De esta manera el odio de Belzebú hacia la humanidad tendría muchísimo sentido Y una vez más Belzebú se vería obligado a perder todo lo que tiene Honestamente creo que va a ser muy interesante esta relación de Hades y Belzebú Pero bueno ahora sí continuando con el combate Observamos que Tesla comienza a hacer un análisis de la habilidad principal de Belzebú Es decir este corte a través de las vibraciones Deduciendo que esto puede funcionar de manera similar que un cortador ultrasonico Por lo que a partir de este principio él tal vez sea capaz de contrarrestar dicha técnica Obviamente tomando en cuenta el increíble poder de Belzebú las cosas no serán tan sencillas Pero aún así se nos muestra como Hades y Brújil tienen bastante confianza en Tesla Ya que dicen que el superautomata del tesoro sagrado B Es la encarnación del cerebro más grande de la historia humana Y junto a Gondul tendrían que ser capaces de vencer a Belzebú De esta manera regresando con Tesla observamos como este alaba el poder de los dioses Pero menciona que aún así es momento de que él demuestre su máximo potencial Atacando directamente a Belzebú el cual sin ningún problema puede evadir el ataque de Nikola Tesla A pesar de esto se demuestra que la potencia de Tesla también es muy grande Y probablemente si lograra impactar en Belzebú causaría muchísimo daño De esta forma también se nos confirma que al parecer la potencia de esta armadura viene principalmente de Gondul La cual está transformando su energía vital en un voltaje altísimo para darle su potencia a la armadura La verdad es que esto sin duda alguna es preocupante Ya que se nos confirma que la energía de la armadura está condicionada por la energía vital de Gondul Por lo que no sé cuánto llega a resistir esta Valkiria Pero bueno debido a que Tesla también está determinado a mostrar su poder En esta ocasión realiza un puñetazo de pulso de plasma El cual parece que tiene una potencia mucho mayor a la que vimos anteriormente Pero aún así Belzebú no tiene problema en evadir todos los ataques de Nikola Tesla Simplemente gastando su energía La verdad es que al parecer de principio el superautómata B es demasiado pesado y lento Por lo que por ahora no tiene la velocidad suficiente para impactar un ataque De esta misma manera al parecer debido al darse cuenta de esto Tesla utiliza un nuevo ataque llamado golpe de chorro de pulso de plasma Con el cual es capaz de aumentar la velocidad de su ataque para ahora sí impactar directamente en Belzebú Pensando con esto que muy probablemente debido a este ataque sufrirá un enorme daño Lamentablemente para Nikola Tesla al parecer esto no es así Ya que Belzebú también tiene la capacidad de crear una especie de escudo mediante sus vibraciones Lo cual nos demuestra que el poder de Belzebú es absoluto en cuanto a defensa y ataque Siendo uno de los luchadores más completos que hemos visto en el Ragnarok De esta manera observamos como Belzebú se cansa de todo esto diciendo que es momento de ponerle fin Por lo que activa ahora sí uno de sus movimientos principales llamado Ángel Caído de la Glotonería De esta manera Belzebú genera una técnica con una enorme vibración que golpea directamente a Nikola Tesla A pesar de esto Tesla trata de bloquear la potencia de este ataque mediante sus puños de plasma Lamentablemente al parecer Tesla no calculó correctamente la potencia necesaria para parar a Belzebú Por lo que debido a que Belzebú sí puede aumentar la potencia sin ninguna contemplación Este es capaz de impactar directamente a Nikola Tesla Dejándolo con una desventaja completamente abrumadora Ya que si prácticamente toda su armadura está deshecha Sus principales artefactos han sido destruidos y él ha recibido un daño enorme De esta manera Belzebú declara que al parecer Tesla no es rival para él Y no tiene la potencia suficiente como para resistir un ataque como ese En este punto la traducción no está tan clara pero al parecer algo que dice Tesla Es que el ataque realizado por Belzebú mediante las vibraciones también le causa daño al propio Belzebú Pero como sabemos a este no le importa morir Por lo que parece que finalmente Tesla se ha dado cuenta de que Belzebú quiere morir Y también desea un amigo que lo salve de la soledad Pero bueno básicamente con esto terminaría el capítulo Con un Belzebú completamente superior a Nikola Tesla Mientras que Tesla aparece contra las cuerdas Ya que ha perdido su armadura y él se encuentra gravemente herido ¿Será este el combate más rápido del Ragnarok? Claro que no Y bueno vamos a platicar algunos puntos importantes de estos spoilers En primera instancia como dije el combate me está encantando Es algo que jamás hemos visto Y la verdad es que Belzebú está completamente roto Puede defenderse y atacar mediante vibraciones Lo cual como dije para otros peleadores habría sido bastante complicado de enfrentar A mi parecer debido a que Nikola Tesla va a comprender el principio de las ondas Es posible que llegue a utilizar este poder a su favor De hecho creo que hay ciertas maneras de absorber las ondas Para que el impacto no te dé de lleno E incluso podría ser capaz de redirigirlas Ya que sabemos que por ejemplo algunos edificios están diseñados Para soportar las vibraciones de los temblores Por lo que creo que Tesla podría generar una especie de diseño Para su armadura que combine con esto Y precisamente hablando de la destrucción de la armadura Creo que por lo que se nos mostró con Qin Shi Huang Como sabemos cuando su armadura se rompió Esto simbolizaba que su Valkyria estaba gravemente herida Por lo que en este punto técnicamente Debido al daño que ha recibido la armadura de Nikola Tesla Todos podríamos creer que Gondul se encuentra gravemente herida O prácticamente al borde de la muerte Ya que si su armadura está destrozada Pero mi teoría es que la armadura no es su Valkyria La armadura es simplemente el efecto de su poder Ya que la verdadera Valkyria como se nos mencionó Es la propia energía de la armadura Por lo que a mi parecer como ya habíamos teorizado Esta armadura era simplemente una versión beta Para comenzar la pelea Y ahora una vez que ha comprendido y analizado El principio de la técnica de Belzebú Es muy probable que la armadura de Nikola Tesla evolucione Como mencioné a mi parecer es posible Que el daño en la armadura no signifique nada En contra de la Valkyria Ya que su poder directamente es la creación Por lo que tal vez ella tenga la capacidad De simplemente crear otra armadura Obviamente esto va a implicar un gran desgaste Para su energía Pero creo que de esto va a depender Gran parte de la pelea La energía que tenga Gondul Para seguir haciendo funcionar Las armaduras que se inventa Nikola Tesla A mi parecer la nueva armadura Podría tener como ya lo dije Alguna manera de absorber las vibraciones Lo cual le permita tanto recibir golpes De estos ataques Como atravesar esa barrera que tiene Belzebú Por otro lado creo que también un aumento de velocidad Para la siguiente armadura sería primordial Ya que como dije en este punto Se nos demostró Que Tesla no tiene la velocidad suficiente Para encarar directamente a su enemigo Y se ve obligado a usar un exceso de energía Para lograrlo Pero bueno la verdad Es que esta batalla me está encantando Creo que podría convertirse En una de las mejores del Ragnarok Y yo efectivamente No creo que Tesla vaya a caer tan rápidamente Por obvias razones Todavía tenemos que ver su pasado También creo que puede haber un capítulo Más del pasado de Belzebú Como dije Ahora conectando con Hades Que creo que será interesante Pero bueno Déjenme todas sus opiniones Y teorías en los comentarios Recuerden que cuando tengamos El capítulo al 100% Estaremos trayendo la review Y bueno De esta manera Hemos terminado el video Pero antes de despedirme Quiero agradecer A todos los miembros del canal Que siempre nos están apoyando Y muchas gracias Y ahora sí Sin nada más Por añadir Adiós Así ¿캐stas Lo Quiero 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 Po